Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Regresa al Club Santos. Crepeto espera el fichaje de Carlos Izquierdos. El mercado de fichajes del Sporting de Gijón avanza lento, pero seguro el club necesita dar salida a más futbolistas para acometer llegadas. Una de las salidas previstas era la de Cali Izquierdos, que parecía estancarse. Hasta ahora. Y es que desde Santos Laguna ya hablan de su llegada sin pudor. Tanto es así que esperan cerrar su fichaje de manera inminente. Así lo reconoce el entrenador de Santos Laguna en sala de prensa. Así lo reconoce Pablo Repetto, que no sabe de primera mano cómo está el tema, pero sí que puede cerrarse pronto. Yo no estoy en las negociaciones. Es un jugador que nosotros tenemos el aval para que llegue al club. Esperamos que en esta semana pueda avanzarse el tema y lo podamos tener dentro de los tiempos prudenciales, pero lo más rápido posible también para encarar el campeonato. Del mismo modo, sabe que la ascendencia de Izquierdos en Santos Laguna no es cualquiera. Es un jugador con experiencia, que tiene una historia muy grande en Santos. Conoce lo que es jugar en Santos, con logros muy, muy, muy grandes de los históricos que tiene el club. Otro caso que tocó el técnico fue el de la baja de Carlos Acevedo de la selección mexicana y que repercutirá también en Santos. Carlos Acevedo es jugador de la selección, capitán del equipo. Será una baja muy importante, pero de la misma forma confiamos en Gibran La Hood y en el resto de los guardametas que tenemos. Así que evaluaremos también ese tema. Por otro lado, Santos Laguna sigue buscando fichar jugadores de la América. Pedro Aquino. El mediocampista peruano de 28 años cumplió un ciclo con las Águilas. Después de dos años y medio en Coapa, decidió cambiar de aires y defenderá la playera de Santos Laguna a partir de la próxima temporada. Lamentablemente, este no será el único jugador que se robarían los de Torreón. De acuerdo a la información brindada por Fernando Esquivel, periodista especializado en mercado de pases, los guerreros han puesto la mira en otro elemento azul crema. Se trata de Karel Campos, mediocampista ofensivo de 20 años que se ha formado en las fuerzas básicas del Club América y lleva disputados 7 partidos con el primer equipo. Por el momento fue sondeado, por lo que en las próximas horas podría llegar una oferta formal por él. El oriundo de Tamazunchale ha mostrado un gran rendimiento con el equipo sub-20, razón por la que ha llamado la atención de los laguneros. Allí marcó 15 goles en 69 partidos y fue fundamental para alcanzar la final en el reciente torneo. Por último, el jugador de Santos, detenido dos veces en una semana por conducir ebrio. En los últimos días se dio a conocer que un exjugador de Santos Laguna fue detenido un par de veces durante la misma semana por cometer infracciones al reglamento de vialidad y conducir con aliento alcohólico en Torreón, Coahuila. Adrián N., que recientemente fichó con el Punta Arenas de Costa Rica, fue detenido la madrugada del pasado jueves luego de que le realizaran una prueba de alcoholemia, la cual arrojó como resultado 52 mililitros de alcohol por litro de sangre. Tres días después, es decir, el domingo, el exelemento de los guerreros volvió a ser remitido a las autoridades luego de que le realizaran otra prueba de alcohólico y ésta arrojara como resultado de 1.74 mililitros de alcohol por cada litro de sangre. Al igual que su primera detención, el jugador fue presentado ante las autoridades y su vehículo terminó en el corralón municipal de Torreón. Debido a las dos detenciones, se inició un proceso para suspenderle la licencia de conducir a Adrián N. ¿Qué es de Adrián N.? Adrián N. militó en Santos Laguna durante la etapa en la que Guillermo Almada estuvo al frente del equipo, incluso llegó a ser titular. Más tarde fue cedido al Atlético de San Luis. Tras su paso por la Liga MX, el nacido en la comarca lagunera llegó a la Liga de Expansión MX en donde militó en el Celaya y Correcaminos. Recientemente se dio a conocer su llegada al balompié de Costa Rica tras ser fichado con el Punta Arenas.